Tú me formaste Señor, me conoces bien Nada puedo ocultarte, mi Dios ¿Conoces mis anhelos, mis deseos también? ¿Qué podría decirte yo a ti? ¿Qué voy a seguirte a pesar de todo? Decirte que te amo, tú lo sabes bien ¿Qué daría mi vida, cueste lo que cueste? ¿Qué más daría decirlo? Me conoces bien Por eso es que hoy anhelo que llenes mi vida Para que lo que siento sea firme más Que no solo mis labios, si no sean mis hechos Me acerquen a ti cada día más Tú me formaste Señor, me conoces bien Nada puedo ocultarte, mi Dios Conoces mis anhelos, mis deseos también ¿Qué podría decirte yo a ti? ¿Qué voy a seguirte a pesar de todo? Decirte que te amo, tú lo sabes bien ¿Qué daría mi vida, cueste lo que cueste? ¿Qué más daría decirlo? Me conoces bien Por eso es que hoy anhelo que llenes mi vida Para que lo que siento sea firme más Que no solo mis labios, si no sean mis hechos Que no solo mis labios, si no sean mis hechos Me acerquen a ti cada día más